El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 25 de marzo una declaración para reconocer de manera oficial la soberanía de Israel sobre los disputados altos del Golán, ocupados militarmente por el Estado hebreo desde la Guerra de los Seis Días en 1967. El documento fue firmado al término de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que Trump elogió la poderosa relación entre Estados Unidos e Israel y condenó el ataque con cohetes ocurrido esta mañana al norte de Tel Aviv, que dejó siete lesionados. Netanyahu calificó la firma de la proclamación presidencial como un acto de justicia histórica y una victoria diplomática, y recordó que Israel ganó los altos del Golán en una justa guerra de autodefensa y las rutas del pueblo judío en el Golán se remontan a miles de años. Netanyahu, quien regresará este lunes a Israel para examinar la situación en el país luego del ataque con cohetes contra una zona residencial al norte de Tel Aviv, agradeció a Trump por mudar la embajada estadounidense a Jerusalén, reconociéndose oficialmente a la ciudad como la capital israelí. Israel ocupó los altos del Golán considerados por Siria y gran parte de la comunidad internacional como parte de su territorio durante la Guerra de los Seis Días de 1967, y fue hasta 1981 que Tel Aviv aprobó una legislación que anexaba formalmente el área, aunque esto nunca fue reconocido por las Naciones Unidas. Notimex.